Televisivamente 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 ¡Suscríbete! Y seguimos en el musical de tus sueños para ver bailar a Silvina Escudero este tema de la gran Gilda. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca más lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. ¡Esto! 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 ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Bravo! Pero una de las dos debería pasar a la final Y por muy poco margen No, qué curioso Todos ganan por el 50 puntos contra el 49 puntos Es una cosa tremenda Basta, pero basta de basta Ganó esta, mirá Señoras y señores Y finalista Y enfrenta a Ricardo Ford El próximo jueves Silvina Escudero ¡Fuerte el aplauso para Rocío Girodi! ¡Bravo! ¡Cío! ¡Bravo! Gracias Un placer, Marcelo Un placer, un placer, un placer De verdad Volvería a estar en este programa Todas las veces que me llames Lo paso, Bárbaro Gracias a Sebas A Vanessa Tengo ocho millones de agradecimientos Para toda tu producción A Chato, a Fede A Flejo, Negrito A Rodrigo A todos De verdad Hicieron que esta estadía acá Para mí sea increíble Gracias Gracias El jueves Vamos a hablar ahora De Botineras Tato y Mía Están en un jueguito erótico Pero Tato le pidió algo Que Mía No le va a poder cumplir La verdad, la verdad Estás Preciosa hoy Gracias Bueno, siempre estás preciosa Pero hoy en particular ¿Sabes qué estaba pensando? Sí Me gustaría que te quedes a dormir conmigo esta noche Ay, Tato No No acepto una negativa En absoluto Solo hablamos ¿Qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo Bueno, soy tu novia Te voy a cuidar Está tan linda Tan preciosa No me digas que no Por favor ¿Qué te pasa? Es que me cuesta un poco ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Tuve una experiencia Traumática Hace un tiempo Y Y necesito tiempo Nada más Que me entiendas Te entiendo Mira, mami Te entiendo Te voy a entender siempre Pero es difícil esperarte Sos tan linda Estoy tan enamorada de vos Acuérdate que soy un hombre Y ahí no puedo estar ¿Qué usas? ¿Mouse o touch? A ver, déjame ver Ah, mouse Hacé clic en el bloqueo A vos sí Clic en el bloqueo Ahí No 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 ¡Suscríbete al canal!